365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 17 de junio. Oremos los unos por los otros para ser canal de la gracia de Dios. No importa la dificultad que atravieses, pide oración a las personas que conoces, a los hombres y mujeres de fe que están cerca o lejos de ti. 18 de junio. Hazlo especialmente si tú eres de esas personas que tienen la tentación de encerrarse en sí mismas y a quienes les cuesta compartir con los otros lo que están viviendo. Cuando otros oren por ti y cuando tú te acostumbres a interceder por los demás, entonces te sentirás más animado y fortalecido a nivel espiritual, psicológico y hasta físico, verás que se abrirán puertas de bendición hasta en el mundo del trabajo o del estudio. Cuando otros oren por ti, entonces comenzarás a ver que tendrás nuevas victorias sobre tus debilidades y que recuperarás la paz necesaria cada vez con mayor prontitud, para así poder hacer frente a los problemas que irás atravesando. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1, 3 y 4. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acción de gracias por todos los hombres. Esto es bueno y agradable a Dios. Padre amado, te damos gracias porque nos concedes el Espíritu Santo para interceder con la autoridad que procede de ti los unos por los otros. Danos esa confianza para que nuestra oración, nuestro testimonio y nuestra evangelización pueda transformar los corazones y el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.